Tienes 45 minutos de video por dios 45 minutos? Tienes una vida Hola Vamos a ver Vamos a ver Que rico Ahora cuando juguemos esta gente tiene que apuntarnos A ver verdad? A ver Pueden hablarse de la Cristian Eh no que Ya los comprimos Si no los comprimos No, eso es infome Infomero Lo que esta esta agamada es aguantarlo aqui Lo que esta esta agamada es aguantarlo aqui Lo que esta esta Lo que esta esta Lo que esta esta Lo que esta esta Oye Los perdedores Lo que esta es Lo que esta esta Lo que esta Lo que esta esta